Un día de gloria Solo te clavo con esto que viene más frecuente Solo que vengo rapeando con esto que es más potente Un día de gloria te muestro la trayectoria Solamente que los mato y yo me llevo a casa la victoria Con esto viene siempre ese cebo Solamente que con grima que vengo y ya lo clavo Solo te dice que con esto no se agranda Me parece que va a ser la fusión de Kung Fu Panda Sabes con esto que viene y se acelera Solamente que vengo con tu mato de nuevo Sabes que se quitan los mandos afuera No pueden acabar con papas Sabes que con esto lo dejo de lado Solamente que su corazón a mi casa yo me he llevado Que dice con esto metralleta A ver si le sale o no le sale Porque lo suyo no hay careta Solo te va mostrando y esto es frío Si quieres lo agarro y lo doy los zambullones de ahí en el río Careta decís vos cuando rampeas con los mochos de la ribera Allá De decir acá te mató precoz y tu cráneo mil veces acaba de estallar ¿Qué quieres snuff? Lo que pasa que te le pego al toque hace puff Se va para su casa Se quiere ir porque no se aguanta ni la plaza No se aguanta rapear Ni este se va a aguantar mi pulgar Porque así nomás yo lo puedo destrozar Y a este la cara también le puedo acomodar ¿Cómo va? Yo te digo a vos Porque ni ahí te aguanta mi prosa Lo que pasa que dice que me acomodo Pero ni ahí Esta es otra cosa A veces que vengo No me importa cuando tiro fritas Siempre te entretengo No me importa cuando vengo Siempre te tiro de puente la noria No me importa traigo la gloria Te lo digo hermano le gano a este negro No me importa porque te lo digo así de la historia Es una chica la victoria Te lo digo así porque no te la llevas No me importa cuando tiro fritas Te va para atrás ¿Qué querés que te diga? Vos sabés que vengo Y le tiro un cono No me importa De Kung Fu Panda vos sos el mono Pedazo de guin Te vengo a matar No me importa con la rima Te vine a aniquilar No me importa cuando vengo Rasma externo De mierda vos sabés tan lleno de cono Apagar Vos sabés que viene y la rima capica Este niño con vos sabés Si se lleva a su chica Pedazo de guin Vos sabés te vine a destrozar No me importa con la rima Te vine a pegar Te lo digo hermano le gano de plano Tirando la rima de plano Me parece que a este putito lo tiro Y a este guin Yo vengo y la afano En un momento vos sabés Reviento tu traque a mirarse de tata No me importa porque te lo tiro el mono Y acá está la vaca Te lo digo así Vos sabés que vengo y me engueche No me importa cuando vengo Este se hace caca No me importa te lo tiro Vos sabés que viene la pica No me importa cuando vengo Siempre Que quieren rimar Vos sabés que acá esto explota Vengo así y este don Acá me chupan bien la chota Quieren rimar Vienen de Santa Fe Y ya se van a ir Solamente acá con una roma Socha de los puedo destruir Se me fue pero vengo La rima acá letra tengo Lo que pasa que este solamente Acá tiene un convenio Un convenio de como a las putas Enseñarle a chupar Y este sabe como a las putitas Como la rapera Como dar Como sabe Que la rima acá no sale Este quiere copiarle al Cody Pero ni aquí que vale Porque eso usa el tres cuartos Como una convocción Lo que pasa que acá vos tenés Una reconfusión Solamente que vengo arrancando Sabés como le clavo Siempre el free Me dice el mono Me dice el mono Pero siempre voy a aprender de mi Sabés que soy el snoop Solamente estoy a todo pluf Y ganarle yo puedo Porque te hace el puff Cuando se tira un pedo Solo te vayas diciendo Sabés con esto Que viene y te monta el pony No Yo copio al Cody Y vos lo copias al Sony Sabés con esto Que viene que se acelero Solo que vengo clavando la rima Aparece con esto Que ya conspiró Solo te clavo copado Sabés que con rima Enseguida no miento Son dos raperos Falsitos me parecen Son como un producto Tienen fecha de vencimiento Que vaya contando El hija de ganador El hija de ganador